Otorga ya el uso de la palabra al legislador Luis Almeida, representa a la provincia de Guayas, ha dicho la señora presidenta, la última intervención, o finalmente ha dicho, entendemos entonces que sería ya la última intervención en lo que va de este debate, insistimos, se ha otorgado el uso de la palabra al legislador por Guayas, Luis Almeida. Sesión del Pleno número 723, en su continuación se discute un proyecto de resolución. Honorable presidenta, queridos compañeros legisladores, en realidad el pueblo ecuatoriano reclama mejores días, yo no creo que el gobierno nacional tenga que molestarse ni los legisladores del gobierno porque le demos una recomendación, un exhorto es también un llamado de atención, pues la provincia del oro no solamente es productiva en banano, sino que sus productores están muy desesperados, tanto en el oro como en la provincia de los ríos, pero en este caso es la provincia del oro que está pidiendo esta forma de cumplir con los impuestos de una u otra manera a base de un crédito o a base de un tiempo. En realidad el exhorto es un pedido, pero también es un llamado de atención. Los agricultores en nuestro país, señora presidenta, están hondamente desesperados y el gobierno tiene la obligación de solucionar este problema. Si no solucionamos este problema, señora presidenta, las cosas se nos ponen difíciles porque el gobierno, nuestro Estado recibe mucha cantidad de dinero en las exportaciones. Al ir el banano nuestro al mundo a través de los puertos, también regresa el capital, regresa los dólares, regresa para poder reinvertir en las cosas en nuestra patria ecuatoriana. Por eso me uno y nos unimos todos al gran proyecto que ha presentado Carlos Falqués. Hemos apoyado también el pedido y la comparecencia de la señora ministra para que nos digan cuál es la solución, cuál es el camino. Aquí no se trata de ponerse preocupados en democracia siempre. Un gobierno, pues si los ministros tienen la obligación de comparecer, yo creo que hay que ir al parlamento. Hay que decirle, señores parlamentarios, esta es nuestra contribución. Necesitamos esto para poder ir mejorando. Esa es la salida para nuestro problema de falta de producción en términos de ganancia para nuestros agricultores orenses, los bananeros que trabajan de sol a sol y que exportan mucho. Por eso, pues no hay otra alternativa que apoyar a los agricultores en todo sentido, en todo sentido. Definitivamente la provincia del oro necesita dársele la mano a sus agricultores. No es que no quieren pagar. Están pidiendo un tiempo prudencial para pagar dichos emolumentos. Razón por la cual mi apoyo total, nuestro apoyo total, nadie se puede oponer a esto porque en definitiva es una especie de ayuda que pide el agricultor de la provincia del oro. Así es que pues muchas gracias por la contribución a todos los legisladores. Señora presidenta, mi voto será pues a favor de darle este exhorto al presidente de la república para que con su gentileza de una u otra manera buscar soluciones a este grave y acuciante problema. Muchas gracias, señora presidenta e ilustres legisladores.